Esa empresa no es cartel, son amigos que trabajan Cuatro gallos están al cielo, cargan puesta la navaja Si tienen que defender a su familia o su raza La mayoría es de guerrero, uno que otro de Jalisco Les gusta ganar dinero y también les gusta el vino Las parrandas ni se diga, así la pasan tranquilo Chiro es nacido en la sierra, cerca de Tlacotepec Allá aprendió a sembrar hierba y la amapola también Ahora es jefe de la empresa, logró subir de nivel El gato pa' sus amigos, el gordo para el equipo Es nacido allá en Vallarta, orgulloso de Jalisco Cuenta con muchos amigos de diferentes oficios El compa May en Chicago no deja de sorprender Trabajo que va a llegar, lo hace desaparecer Se ha adueñado del mercado, en la ciudad es el rey Nos falta uno para cuatro, ahí le dicen el artista Sencillo y de perfil bajo, de su trabajo no hay pista Aunque le hace honor al nombre, no lo verán en revistas Aquí andamos trabajando, concretamente mi amigo No andamos alucinando, tampoco de presumidos Si los jales han llegado, es porque Dios lo ha querido Ya me voy a despedir, de esos cuatro gallos grandes Mis amigos y parientes, y sus hermanos responden No piensen que ellos son solos, los respaldan grandes nombres Gracias por ver el video